Una encuesta de opinión llevada a cabo por el semanal de Spiegel mostró que la mayoría de los alemanes reconocen la reunificación de Crimea con Rusia por consumación en los hechos. Un sondeo realizado por la empresa de mercadeo TNS por encargo del semanal alemán Spiegel, reveló que el 54% de los ciudadanos de Alemania opinan que Occidente debe reconocer la reunificación de Crimea con Rusia por consumación en los hechos. La noticia ha sido publicada en la revista alemana este domingo 23 de marzo. Al mismo tiempo, el 55% de los encuestados están de acuerdo con el hecho de que el presidente ruso, Vladimir Putin, considere la península de Crimea en calidad de zona de influencia rusa, indica el semanario. Además, el 34% de los encuestados calificó la crítica a la política de la Federación de Rusia por parte de la UE y Estados Unidos, así como las sanciones aplicadas contra Rusia como excesivas. Cabe mencionar que el 21 de marzo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó la ley histórica sobre la reunificación de la República de Crimea y de la ciudad de Sebastopol con la Federación de Rusia. Previamente, el paquete presidencial de los documentos sobre la Unión de Crimea, que incluyó los textos del acuerdo interestatal y el proyecto de ley sobre la reunificación, fue aprobado el 19 de marzo por unanimidad por la Corte Constitucional. El 20 de marzo fue ratificado por la Dume estatal y el 21 de marzo fue ratificado por la Consejo de la Federación, la Cámara Alta rusa. Los acontecimientos citados provocaron que Estados Unidos y la UE anunciaran sanciones contra funcionarios rusos, asimismo contra un banco ruso.